Escuchen lo siguiente amigos, se sabe en las últimas horas que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien hace parte de los republicanos en Estados Unidos, ha presentado una solicitud para que se adelante un impeachment con el actual presidente de Norteamérica, en donde aquí pues prácticamente se va a aplicar la misma situación a la que se vio envuelto el expresidente de Donald Trump. Es decir, los republicanos se la juegan toda por el juicio político contra Joe Biden, porque según los quejosos hay más pruebas que suficientes de que hay indicios de corrupción en las altas esferas del gobierno norteamericano. Y aquí hay una parte de lo que está diciendo Kevin McCarthy en este arduo camino que emprenden los republicanos en contra del presidente Joe. En las declaraciones entregadas hace pocas horas por el funcionario de la Cámara de Representantes, que ha dicho que tienen pruebas de que al menos 20 millones de dólares y que por ahí está pasando la cuenta, han sido percibidos directa o indirectamente por la familia del actual presidente, relacionados al parecer con una especie de favores en particular mencionados y dirigidos a su hijo Hunter. Aunque el juicio político a Biden es diferente al de Donald Trump, algunos expertos apuntan a que sería largo, pero es posible que pudiera verse la familia de Joe en los tribunales del país norteamericano. Y según McCarthy, ya arrancado, pues han pedido la solicitud del juicio político al Congreso y que están las pruebas recabadas que las ha entregado directamente el FBI al presidente de la Cámara de Representantes. Y con esto dicen los expertos que es posible irse a la Corte Penal. Esperemos a ver qué ocurre y estaremos pendientes de lo que va ocurriendo con esta información. Y ojo, porque Vladimir Putin ha hablado en las últimas horas. El presidente de Rusia ha dicho que lo que está esperando es que Ucrania agote sus hombres y sus armas y en ese orden de ideas, según Putin, ya veremos. También ha dicho en las últimas horas que está preparado para una guerra larga y que su visión del futuro, el fin de los combates, en realidad no cuadra con un escenario que no tiene que ver con alguna negociación. Pero sí ve que es una victoria. Es decir, Putin dice lo siguiente, que cuando Ucrania se ve agotada en hombres, equipos y municiones, se podrá hablar de paz. Dice Putin que Kiev podría utilizar el alto al fuego para reponer sus recursos. Y en esa misma línea, igual que en su momento, Kiev dijo no quiero parar porque creo que Rusia podría retomar la ofensiva. Ahora es Putin que dice que no quiere que ocurra en absoluto nada similar y por eso dice el líder de Rusia que va a esperar a que Ucrania se desgaste en mano de obra municiones para que se tenga que llegar a hablar de paz. Por lo menos eso es lo que está diciendo Putin en las últimas horas y le dan despliegue los medios internacionales. Gracias. Gracias. Gracias.